La Consejería de Fomento y Medio Ambiente contará en 2017 con 566,86 millones de euros, una cifra que servirá para potenciar la política social de vivienda y mejorar el presupuesto para la conservación del medio natural, entre otros aspectos. Un presupuesto que supone un incremento de un 33,29% de aquellas partidas dedicadas a políticas de vivienda. Un presupuesto que crece en un 8,56% en las áreas dedicadas a la protección del medio ambiente. Y un presupuesto con una capacidad inversora aumentada, aumentada en el 5,56%, 12,5 millones de euros más netos para inversión respecto al año 2016 en todas las áreas de actuación. El área de vivienda, arquitectura y urbanismo de esta Consejería está dotada con 52 millones de euros que ayudarán al fomento del alquiler, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y de patrimonio arquitectónico y a la elaboración de normas urbanísticas. Un presupuesto en materia de vivienda, de arquitectura y de urbanismo con una orientación absoluta y eminentemente social dentro de las prioridades de la Junta de Castellón que es el fomento del alquiler, el fomento de la política de las tres R's, el auxilio a las entidades locales para la puesta en valor de su patrimonio y para la puesta en valor de su documentación urbanística y por lo tanto para la mejora urbanística y territorial de nuestra comunidad. En materia de infraestructuras de comunicación, destaca el bloque de actuaciones prioritarias en la red autonómica de carreteras con 47,34 millones de euros y 20,4 para garantizar la atención a las autovías de titularidad autonómica. En cuanto al ciclo del agua, el presupuesto para 2017 tiene una dotación de 20,52 millones que tiene como finalidad avanzar en la garantía de suministro de un agua de cantidad y calidad a las poblaciones como cumplir con los objetivos de la calidad de los vertidos de las aguas residuales cumpliendo la Directiva Europea 91,271 del Consejo sobre Tratamiento de Aguas Residuales. El presupuesto para 2017 contempla actuaciones para seguir garantizando la prestación de servicio de transporte público de viajeros y el impulso al sector de mercancías y logística en la comunidad por valor de 19 millones de euros. Inversiones para ampliar centros de transporte, como es el de Benavente en Zamora, como es el de Aguijuelo en Salamanca, dedicaremos 200.000 euros a cada uno. Desarrollaremos la implantación de ese enclave logístico de Ponferrada en el que estamos comprometidos ya desde hace tiempo y seguiremos en los compromisos que tenemos con el Bierzo, 739.824 euros y otras actuaciones en materia de logística, en materia de transporte. Y también realizaremos los estudios precisos para el desarrollo de una actuación muy reclamada que es en Burgos, como es la terminal ferroviaria del polio industrial de Icio, que, como saben, había una confesión compleja que la crisis económica impidió su viabilidad y estamos terminando la tramitación administrativa que nos permita iniciar las actuaciones y, por supuesto, con todo ello, acometer una terminal intermodal que es reclamada en la zona. Y para análisis también de las infraestructuras nodales de Burgos, Salamanca, León y Valladolid, saben que hemos firmado un protocolo con el Ministerio de Fomento en el que estamos trabajando para conocer cuáles son las necesidades de demanda, cuáles son las necesidades de logística de nuestra comunidad, especialmente en Burgos, Salamanca, León y Valladolid. La mejora de la recepción y cobertura TDTI y el servicio de banda ancha son otras de las actuaciones presupuestadas en este 2017. En aquellos lugares que la horografía es extrema o muy dificultosa, la vía radio horizontal va a ser muy difícil que desolucione la cobertura. Pues ahí vamos, estamos convocando, convocamos esa posibilidad de subvencionar al ciudadano una antena parabólica que permita recibir en su vivienda la televisión con igualdad respecto a los que viven en Valladolid, León, Salamanca o Soria. En segundo lugar, constituye una prioridad muy importante de la Junta de Castilla y León y de esta consejería, por supuesto, la mejora del acceso a la banda ancha de Internet. Ahí vamos a dedicar 1,7 millones, un 63% más que el ejercicio anterior. Consejería de Fomento y Medio Ambiente contará en este ejercicio con 33,5 millones de euros para fomentar la calidad y sostenibilidad ambiental. En este sentido, se invertirán al umbrado público en proyectos de instalación de calderas individuales y en redes de calefacción centralizadas. Estamos en la gestión de residuos, trabajando dentro de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental. 10,33 millones de euros permitirán varias actuaciones. En primer lugar, culminar en este año 2017 el programa de clausura, sellado y recuperación del entorno de los vertederos de residuos urbanos de nuestra comunidad. 3,14 millones de euros, con los cuales cerraremos ya los 556 vertederos que había con un gasto o inversión más bien total de 127 millones de euros. Además de la eliminación de las escombreras, la mejora de las infraestructuras para la gestión de residuos domésticos o el tratamiento de suelos contaminados. Actuaciones que se unen a las destinadas a mejorar la calidad del aire, las actualizaciones de mapas de ruidos, la restauración de áreas degradadas y la estrategia de educación ambiental. En 2017 el volumen de recursos de medio natural alcanzará los 110,75 millones de euros, con un incremento de un 9,4% respecto al año anterior, casi 10 millones de euros más a esta actuación, a esta Dirección General. Inversiones cercanas a los 90 millones, 7,4 más que en el año 2016, y en dos ámbitos importantes, que son el sector forestal y el patrimonio natural. El operativo de lucha contra incendios se incrementa en más de 3 millones que permitirán mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, así como en las de seguridad y salud del operativo. Este presupuesto ayudará también a realizar trabajos selvícolas, preventivos, entre otras actuaciones. En patrimonio natural, vamos a dedicar 11,4 millones en este presupuesto, si se aprueba, que vamos a destacar qué ayudas. En primer lugar, ¿qué objetivos? Un objetivo comprometido personalmente por este consejero, que son las ayudas CIS. Las ayudas a las áreas, a las zonas de influencia socioeconómica de los espacios protegidos fueron suspendidas en el año 2012 por falta de presupuesto. Han sido muy reclamadas por los territorios. Las vamos a reinstaurar. Vamos a hacer una convocatoria rápida de 2,5 millones de ayudas CIS, un millón y medio, un millón a cargo de este presupuesto y el otro millón y medio a cargo del presupuesto del año que viene, para la mejora de infraestructuras, para servicios y equipamientos y obras de adecuación del entorno rural. Vamos también a invertir 2,7 millones en ese programa de infraestructuras turísticas en los espacios naturales. Finalmente, esta consejería también destinará recursos a la protección civil con un presupuesto de 12 millones de euros, un incremento del 1,6% respecto a 2016, que permitirá seguir garantizando la eficacia del sistema de seguridad, protección y asistencia ciudadana.